Mi nombre es Araceli Darder de Plaza Ciudad de México, soy subgerente y quiero platicarte acerca de un producto que tenemos en farmacias ISA, para que conozcas sus beneficios y características. Conozcamos juntos qué es Biogaya. Biogaya Protectis, eficacia en cólico infantil gotas. Biogaya está indicado en cólico infantil y revoquitación en gotas y para restaurar la flora intestinal en tabletas. ¿Sabías que se calcula que en nuestro interior tenemos alrededor de unas 2.000 especies bacterianas, de las cuales 100 solamente pueden llegar a ser perjudiciales? Algunas especies animales dependen estrechamente de su flora intestinal para sobrevivir. ¿Qué ante de tu bebé puede comunicar más de lo que te imaginas? Existen síntomas gastrointestinales comunes que se presentan durante la infancia. Representa el 21% de cólico infantil, 18% estreñimiento, 23% reflujo. Y por supuesto, tú podrás descansar mejor en esas noches complicadas. Biogaya es el único probiótico aislado de leche materna. Mejora el vínculo madre e hijo, estimula la inteligencia, brinda protección contra infecciones, disminuye el riesgo de las alergias, es la nutrición adecuada. Biogaya tiene una semejanza con la leche materna. Proporciona a tu bebé defensas para su sistema inmunológico, por lo que ayuda a su flora intestinal, evitando los famosos cólicos. Es un suplemento alimenticio. Una de sus presentaciones es en gotas, en un frasco de 5 mililitros. Está indicado para niños de 0 a 12 meses de edad y de corta edad de 1 a 3 años. Se administran 5 gotas al día. Para niños y adultos existe la presentación en tabletas masticables sabor lima limón. Su toma es de una tableta al día. Garantía de 100 millones de lactobacilos vivos. ¿Cuántas veces has escuchado a tu mamá pedirte que te laves las manos, cepilles tus dientes o te bañes para evitar bacterias? Sin embargo, no todas las bacterias son malas. También hay algunas bacterias que nos ayudan a nuestro bienestar, como los lactobacilos reuteri, que son bacterias productoras del ácido láctico y reuterina. Nuestros hábitos alimenticios y la falta de higiene nos pueden causar problemas gastrointestinales. Setan roja. Es común que tengas alguno de estos síntomas provocados por mala alimentación, alteraciones hormonales o factores genéticos, que pueden ocasionar estreñimiento de arreas y gastrointestinales. Estos son algunos de los beneficios de consumirlos como prevención. Se ha observado que los lactobacilos ayudan a disminuir los síntomas de las alergias y el asma. Como preventivo en las gripes, los lactobacilos actúan directamente contra el virus, elevando así las defensas del sistema inmunológico. Biogaya es uno de los probióticos más estudiados a nivel mundial. Cuenta con 100 millones de lactobacilos vivos. Probióticos científicamente comprobados que proporcionan balance en la flora intestinal de toda la familia.